Claro que sí, Lacy al centro Lacy Gol de Colombia, gol de Colombia Manuelita, gol de Colombia Que belleza Dios mío, que premio Lato de Colombia Colas, gol de Colombia Golo de Colombia Y el gol de Colombia El partido es muy fuerte El partido de Locarno pero perdía la palla con Bainers dentro para Muriel, lo hace solo la puerta Bacchiere, fredísimo, Muriel, que en fila el 7 a 0 de l'Atalanta, con la sua classica finta de tiro, fa quello que vuole, le scherza anche adesso insieme a Bacchiere, Luis Muriel è bastato mezzo movimento, put himself in some good areas, he will now get the chance here, opens up his body, Gray rolls it inside, Routier uses the strength, Pervé, this is good from Leeds, Gray's inside, Pervé, a chance to strike low and hard, and into the bottom corner, Leeds United through the heart of Nottingham Forest, a couple of players take a touch, Gray received it into Routier, and the strength to pick out Jan Pervé, with a bullet effort into the far corner, Forest nil, Leeds United 2. Impressive, really good play. Allora Zelisco, che la riesce ad appoggiare, Mena se ne va in mezzo a due, sempre Mena, il tiro di Mena! L'1-0, arriva al trentatresimo, il tiro da parte di Mena dal... Continua Tomitovar, para Cordova, gol! 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 Sipenta kartą šį sezoną. Kol rinkotymės buvodžio, čia Rinconas su Noël Jambo, Rincona žaidžia po Eci! Tries lūros drenamą startą Sebastianas Rinconas prisistanko sugrįždamas po ilgesnės per traukos, jie ir pakako jam keletas minučių, jo galėtų džiaugtis. ¿Está bien? Cordova juega por la lucha contra el ataque y es el golpeador de la lucha y es el golpeador ¡Cordova! 2-0 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!